Promoción Bomba Hola que tal amigos como están Esta vez te traigo dos super promociones en un fraccionamiento Aquí en Pachuca y Galgo El fraccionamiento se llama Lomas de la Plata Y los modelos que tenemos ahorita Las promociones es el modelo oro y el modelo platino El modelo oro te salía en 910 mil pesos Ahorita tengo una promoción de 80 mil pesos Te va a salir en solo 830 mil pesos Una casa con 3 cámaras Y dos baños completos Y también tenemos el modelo platino Que te sale en 1 millón 100 mil pesos Este solo te va a quedar en 990 mil pesos Ya sabes que siempre estamos buscándote Las mejores opciones de compra aquí en Pachuca y Galgo Mi nombre es Marco Antonio Rubalcaba Así es que ve y aprovecha esta promoción Que solo va a durar del 22 de noviembre al 14 de diciembre Nos vemos pronto